Luego de una pausa continuamos con Tim Biriche, una generación para siempre. Son los mejores de México. Juegan en diferentes equipos. Solo algo los pudo reanudar. Hijo, ¿te gusta ir de pesca? Dale broncolín con propóleo. Refresca su garganta. Recuerda broncolín con miel de abeja 100% natural y extractos de planta. Ahora broncolín en pastillas da un descanso natural a tu garganta. Por tradición, broncolín. Lo que menos quisieras es que se den cuenta que estás en tus días, pero a veces eres muy obvia. Saba íntima, con sus canales antiescurrimientos, evita que los líquidos salgan y distribuye la humedad a lo largo de la toalla. Saba íntima te ayuda a prevenir accidentes. Saba íntima es parte de tu seguridad. ¿Qué les gusta más de la nueva Hot Cheese Quechipotle? ¡La orilla! Juegan y pican. Presentamos la nueva Hot Cheese Quechipotle. Con queso fundido en la orilla y un divertido sabor queso chipotle. ¿Y saben cómo se come? ¡Claro! No, a revés. Sí, a revés. Nueva Hot Cheese Quechipotle. Este domingo, detrás de la noticia, la industria eléctrica en México, luz verde a su privatización, la polémica en torno a la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo, con la posición de los partidos políticos y la versión oficial al respecto. Porque usted quiere saber la verdad. Ricardo Rocha, detrás de la noticia. Domingo, 11 de la noche, por XCW Televisión. Noticieros Televisa, experiencia de verdad.